Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 5 minutos, estamos en radio en vivo y en directo a través de Quebuena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas y estamos en redes sociales para Pereira, Risaralda, Colombia y el Mundo. Redes sociales y ahora también por Risaralda TV. Puede ahí usted sintonizar el informativo del Eje Cafetero. Es una cobertura tremenda también en redes a nivel internacional. Y saludamos a esta hora al obispo de la diócesis de Pereira, a Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, a propósito, ahora que están de celebración por los 70 años de la diócesis de Pereira. Monseñor Rigoberto Corredor, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo a usted y a todos los oyentes de esta emisora. ¡Qué buena! Y con mucho gusto estamos aquí para que dialoguemos sobre los 70 años de la diócesis de Pereira. Claro, vamos a hablar de eso y de otras cositas importantes también en la mañana de hoy. Doctor Germán Aguirre Muñoz, el obispo de la diócesis de Pereira, con nosotros. Monseñor Rigoberto Corredor, le doy los muy buenos días. Qué bueno tenerlo acá entre nosotros en el informativo del Eje Cafetero para hablar desde los 70 años de la diócesis de Pereira. Además, ya cumple usted 50 años de su vida sacerdotal. Dos importantes celebraciones, Monseñor. Sí, doctor Germán, un saludo, me da saludarlo, un gusto me da saludarlo y decirle que sí, que la diócesis cumplió ya, es decir, en diciembre y 17, pero estamos celebrando los 70 años. Y en el caso mío, pues yo cumplo este año 50 años de vida sacerdotal. En el mes de noviembre, 18 de noviembre, 50 años de vida sacerdotal, pero ahora el 26 de marzo cumplo 35 años de obispo. En el año 88 fui ordenado obispo y ya vamos a cumplir 35 años como obispo de la iglesia. ¿Cómo ha sido la evolución de la diócesis de Pereira en estos 70 años? ¿Usted cómo la recuerda en esa época y cómo la ve hoy? Bueno, yo sí puedo decir que, es decir, yo al nacer la diócesis de Pereira yo tenía en ese momento cuatro años de edad, pero lo que sí consciente he sido desde el seminario menor y todo mi estudio en Manizales y como sacerdote. Pues yo lo he visto crecer muchísimo desde los comienzos con Monseñor Baltasar Álvarez, la gran preocupación de él por la parte educativa, por la parte de los indígenas, la venida de los padres españoles, a Quinchía, a Pueblo Rico, a Mistató, a toda esa zona. La traída de comunidades religiosas para afianzar la parte educativa de Pereira, como los padres salesianos, los padres de Calazán, Escolapios, ya estaban aquí los hermanos de la Salle, pero fortaleció también esa presencia. Comunidades religiosas femeninas muchísimas, recuerda que en Marsella estuvieron las Belemitas, en Santuario estuvieron las Salesianas y Vicentinas, mucha actividad por parte de Monseñor Baltasar. Luego pasamos a Monseñor Castellón y ya se preocupa muchísimo por la parte indigna, porque los sacerdotes aprendiéramos el castillo, por la Universidad Católica, enviar a estudiar a muchos sacerdotes a Roma. Es decir, sí he visto el cambio y la evolución grande de la diócesis con el crecimiento de las parroquias, el número de parroquias. Ya tenemos 113 parroquias, en los quebradas hay 19, y cuando comenzó la diócesis creo que teníamos Santa Teresita nomás y de pronto San Judas, pero ahora tenemos 19 parroquias. Sí ha evolucionado mucho en la parte de estudio, en la parte social, con el Banco de Alimentos y con Cáritas, y en el crecimiento del número de sacerdotes y número de parroquias. Hay mucho para comentar, pero sí que ha habido una evolución muy grande en estos 70 años. ¿Cómo ha sido Monseñor Rigoberto Corredor esa transformación social y la incidencia que tiene la diócesis de Pereira en los departamentos de Caldas y acá en el departamento de Risaralda, esa misión pastoral que ustedes han cumplido durante todos estos años? ¿Cómo realmente siente usted? ¿Ha evolucionado esta sociedad? Sí, mire, empezando por los pueblos de Caldas, los municipios de Caldas que me corresponden como diócesis de Pereira, que usted sabe que son como Marmato, Zupía, Río Sucio, Anserma, Risaralda, San José, Velalcázar y Litermo. Pues, por ejemplo, en Río Sucio, pues continuamos teniendo una gran mayoría de católicos. Hay un corregimiento que ha evolucionado muchísimo, que es muy humilde, se llama San Lorenzo, el corregimiento de San Lorenzo en el municipio de Río Sucio, en donde pastoralmente podemos decir que es el mejor, es la mejor parroquia de las diócesis porque tenemos más de 100 pequeñas comunidades establecidas. Comunidades significa 15 personas, 12, 15 personas, con un jefe de comunidad y con personas que están allí, que cada ocho días se reúnen para conocer más el Evangelio y para trabajar más por la parte social. Ese corregimiento tiene entonces como unas 105 comunidades y eso significa muchísimo porque el trabajo de los padres para reunir la gente en esta fe y para preocuparse por toda la situación social y humana de las personas significa un trabajo grande. Lo mismo Río Sucio, Supía, en Marmato siempre hay una presencia sacerdotal, tanto en la parte urbana de este municipio que es muy complicado por la parte minera y en los corregimientos que tiene, sobre todo en el corregimiento de San Juan que es una parte pequeña pero también asistimos. Y así, Anserma, el desarrollo de Anserma espiritual es muy grande, tenemos tres parroquias allí. En esta parte, en Río Sucio, hay cinco parroquias, tres urbanas y dos rurales, Irra se ha transformado muchísimo, también hay sacerdote, una vereda que se llama Naranjal también existe, en Belén de Umbría tenemos tres parroquias, que es Taparcal y las dos de Belén. En Mixtató hay una buena presencia, San Antonio del Chamí, pero en general la parte rural ha sido muy bien atendida y aquí la parte urbana. Hemos crecido en número de parroquias, en número de sacerdotes, aunque ahora tenemos crisis sacerdotal por las vocaciones y hemos crecido también en la parte asistencial. Por ejemplo, en Santa Teresa o una vereda de Santa Cecilia están las hermanas de la Madre Laura, allí hay un colegio y tenemos una presencia muy grande de las hermanas de la Madre Laura en esa región de Santa Cecilia. En Purenbará están los padres lauristas, que son como un nacimiento nuevo de la Madre Laura, la parte masculina y son sacerdotes que están allí en Purenbará y podemos decir que la caridad aquí, el Banco de Alimentos, Caritas Diosesana, el Refugio Santa María, Marta, las Granjas de la Buena Esperanza y los ministerios sociales en cada una de las parroquias. Hay una tensión muy grande también social en la medida de nuestras capacidades. A propósito de esa labor social que ha sido bien encomiable, la diócesis de Pereira, la Iglesia Católica, la contribución frente a esta transformación social de esta juventud de hoy, una juventud, Monseñor Rigoberto Corredor, por demás, bien rebelde. Las actuaciones que se han visto, por ejemplo, en la primera línea, en esas marchas, ¿cuál es realmente ese trabajo social que ustedes vienen adelantando con esta juventud? Bueno, lo que más se nota en el país y en el mundo son las actitudes que son como el fruto de un proceso de descristianización que se da en el mundo o de materialismo o de una independencia total por parte de la sociedad que permite que todo es válido. Sin embargo, y eso se da en la juventud, se traduce en la juventud con mayor énfasis. Sin embargo, nosotros contamos con unos grupos básicos de jóvenes que están mirando hacia la fe y hacia la justicia de una manera distinta. Yo no puedo negar que existen a Dioses un grupo llamado Lazos de Amor Mariano que tiene un grupo grande de jóvenes, otro grupo llamado Llamas de María que también existe aquí en Cereida, otro que tiene aquí en la plaza de Bolívar su sede que se llama María Mediadora de origen de Manizales ese grupo y es grande, también los grupos de Maús, el Neocatecumenado y PJ y grupos así de encuentros juveniles. Tenemos ese trabajo, pero evidentemente que debo reconocerlo no es un trabajo masivo con toda la juventud. Tenemos presencia de sacerdotes en los colegios en donde la iglesia está trabajando como en Baltasar aquí en Los Quebradas también en Los Salesianos en Lasalle en el Colegio Calazán hay hermanas que están trabajando como las hermanas de Salesianos allá en el barrio Buenos Aires de Los Quebradas. Es decir, hay un trabajo en contacto y yo en las confirmaciones que hago todos los años ayudándome a los sacerdotes porque realmente no podría realizar todo lo que me toca hay un buen número de jóvenes que han recibido exactamente la confirmación. Lo que pasa a veces es que la parte más fuerte y más rebelde es la que más se siente. La primera línea es todo un proceso que se ha hecho también de parte de en algunas instituciones donde prima donde se desecha la clase de religión y se optan por otras clases. Pero no quiero culpar a nadie simplemente la iglesia nos dice el Papa debe cumplir su misión y con base en estos jóvenes que tenemos en estos grupos que sí existen queremos seguir trabajando y seguir insistiendo con libertad para mostrar un camino distinto a los jóvenes. Es uno de los objetivos reales de estos 70 años trabajar más con los niños en un respeto profundo y en una cultura del respeto y de la protección de los niños trabajar con los jóvenes en estos grupos juveniles que tenemos y sobre todo con la familia. esos tres elementos esos tres factores o si dijéramos niveles de la sociedad o grupos de personas tenemos que protegerlos con mayor intensidad. Si tenemos grupos de familias lazos de amor por ejemplo equipos de nuestra señora trabajan mucho con las familias y estamos haciendo un trabajo grande en los pueblos y en algunas parroquias. Es una tarea grande difícil y los jóvenes siempre será nuestro interrogante hacia dónde van qué están pensando qué proyectan cómo van a quedar después de de tanta revuelta que hay en la mente de ellos y bueno esta es una tarea que nos toca afrontar y el Papa nos lo ha dicho no podemos descansar mientras no busquemos un espacio para los jóvenes dentro de la iglesia. La programación que ustedes tienen motivo de estos 70 años de la diócesis de Pereira estoy leyendo acá un flyer en Monseñor Rigoberto Corredor hoy hay un tremendo concierto un tremendo concierto hoy a las 4 de la tarde hoy 17 de diciembre la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza es un requien aquí habla de un concierto de un requien de Mozart este concierto cómo va a ser la celebración cómo es la programación bueno a las 4 de la tarde por por buena por una gran colaboración de la Universidad Tecnológica el doctor Luis Fernando Gaviria y todos los conforman esta universidad ha querido unirse a nosotros y el concierto del requien de Mozart es una obra muy interesante que de una manera musical pero con de altura y también con una interpretación teológica presenta como lo que significa el requien que es como la despedida de un ser de este mundo pero la esperanza con el encuentro con el Dios de la vida no es tanto la tristeza de la muerte de una persona porque la palabra requien significa el descanso el descanso eterno sino el encuentro en la otra vida con Dios y en la plenitud de vida es esa llegada como al cielo de tal manera que el maestro Leopoldo López que es el joven que dirige esta toda esta parte musical de la universidad tecnológica quiso hacer este requien como una obra grande de la música universal de Amadeus Mozart para indicar pues como la grandeza de Dios la labor de la iglesia que hace una labor de acompañamiento de todas las personas y que les muestra como la esperanza y la fe eso es a las cuatro de la tarde en la catedral luego tenemos un reconocimiento que hace la sociedad de Pereira a la diócesis porque la diócesis direccionó mucho la creación del departamento de Risaralda y la diócesis como capital de diócesis teniendo un obispo permitió pensar y podríamos el capital civil también de una porción del departamento de Caldas y por eso se creó el departamento de Risaralda y el departamento del Quindío porque Pereira y Armenia como diócesis fueron creadas simultáneamente con la misma bula con el mismo decreto del Papa Pio XII se creó la diócesis de Armenia la de Pereira y también otra diócesis del Valle del Cauca como la diócesis de Palmira entonces en esta unión del departamento de Risaralda la ciudad de Pereira con la diócesis de Pereira por eso la sociedad pereirana va a hacer un reconocimiento en el Expo Futuro a las 7 de la noche a la diócesis y otras instituciones como los empresarios también la sociedad de mejoras también la Cámara de Comercio y mañana a las 10 de la mañana es la misa de Acción de Gracias en la Catedral a las 10 de la mañana esos son los actos y protocolarios que vamos a realizar entre hoy y mañana Monseñor Rigoberto Corredor sigue amante del fútbol usted es una persona que vibra con el fútbol con esa liga europea con el con el Pereira eso eso lo hace sentir muy bien ¿cierto? pues mire yo leí mucho leí mucho a un autor francés que ganó Pernodóvil no me acuerdo en qué año si hubo en el 56 57 antes de Jean-Paul Sartre que es el autor Albert Camus y Albert Camus hablaba mucho del fútbol y de formar un equipo y tal pero un gran pensador un gran filósofo existencialista y además desde mi casa en el corregimiento de Arabia se hacía el seguimiento al campeonato nacional colombiano y dentro de ese campeonato pues a todo lo que es el Deportivo Pereira y la influencia del padre Antonio José Valencia que fue uno de los grandes gestores de nuestra Villa Olímpica y del Deportivo Pereira y todo demás todo este ambiente entre estudio en el seminario menor y en la parte deportiva y el descanso dominical donde íbamos al estadio Alberto Molamora con un grupo de seminaristas ayudados por un sacerdote pues se fue creando esta esta afición por el fútbol y finalmente el fútbol tiene una filosofía y un pensamiento y un trabajo en equipo y todo esto como que fue enmarcando en mi mente pues lo que significa la responsabilidad de un portero la responsabilidad de un mediocampista de un delantero todo lo demás entonces le puse mucho pensamiento al fútbol y al ir a Roma a estudiar cuatro años pues me empapé más de la Bundesliga allá en Alemania de la Premier League en Inglaterra de la liga italiana con la Juve con el Milan con el Inter con la Roma con todo eso entonces sí he alcanzado como un bagaje grande de conocimiento de lo que es el fútbol y de lo que es como una diversión sana en la cual pues participamos yo fui jugador de fútbol pero muy malito ahí en el equipo del seminario de mi grupo y me interesa me interesa ver todo este este movimiento claro que es toda una parte económica tremenda ha evolucionado muchísimo pero sí todavía tengo interés en el análisis en el pensamiento del fútbol y en las cosas que pueden pasar como una diversión sana para nuestro país quienes llevamos a Dios en nuestro corazón en nuestra mente a Jesucristo quiero compartirle algo una vivencia tan bonita Monseñor Rigoberto Corredor para que toda la gente que nos está viendo y escuchando a esta hora de la mañana conozcan este testimonio de lo que hace Dios por la gente por sus milagros tenemos aquí en cabina al señor José Gabriel José Gabriel Muñoz López Don José Gabriel buenos días cuéntele al señor obispo de la diócesis de Pereira Monseñor Rigoberto Corredor cómo sintió usted a Cristo cómo siente usted al paso de la muerte que Cristo lo salva bueno el 29 de mayo a las 7 en punto de la mañana del año pasado yo me delante normalmente fui a colocar una chambrana en la puerta para que los perros no le salgan se me torcieron las manos yo me fui yendo así del lado y yo sentía que la pared tenía encima a mí como pude me paré y a mí a mi hermano volvíme ah no me volví me quedó otra vez no sé cómo me dio valor no señor o Cristo entonces volvíme paré entonces ya llamé a mi hermano porque no era capaz de coger el celular el aula me estaba perdiendo más sin embargo no sé cómo tu valor y lo llamé enteró me sacaron colgado de pies y de manos cogieron un tránsito y me llegaron al hospital Santa Mónica en el hospital Santa Mónica me sentaron a silla de ruedas en el término mientras que me atendían yo me iba cuadrando todo ya podía hablar bien ya podía mover las manos y todo más sin embargo me estuvieron en el hospital Santa Mónica dos días enteró dos días hubo algo en la mente que me dijo que llamara a la enfermera y que preguntara por el gerente y que le hiciera estas palabras que ahí en el hospital iba a suceder un milagro y que iba a ser muy famoso ¿entienden? y ahí para acá el señor me ha seguido hablando me ha seguido hablando me ha seguido hablando aquí en esta emisora yo he venido con esta vez cuatro veces fuera de esta vez cuatro veces no sé qué pasó el sábado pasado vine de un momento a otro se me entró algo en la cara que tenía que venir acá que tenía que venir vine me dieron que para lunes ya lunes me dieron que para hoy otras cosas yo siempre hablo de Dios de Dios de Dios de Dios y acostumbro esta oración gracias señor por la sangre de Cristo que ramó en mi salvación y mi liberación tu sangre tiene poder tu sangre tiene poder bueno señor estos testimonios de la gente de sentir a Cristo dentro como lo está ocurriendo en este momento con el señor José Gabriel López Muñoz López aló monseñor si este este testimonio que lectura le da usted a este testimonio del señor José Gabriel Muñoz pues esto este este camino camino de la vida tiene momentos que a veces son inexplicables pero hay momentos en que nosotros por nuestra fe experimentamos la realidad de un Dios cercano de un Dios cercano si le preguntamos a cualquier santo a cualquier persona que esté caminando con Dios y en este caso esta persona que está ahí el señor Muñoz Muñoz López nos indica que hay una espiritualidad que hay una fuerza divina que se manifiesta que es un Dios que no abandona al ser humano y que por los misterios que hemos recibido nosotros de la de la sangre del señor que derrama en la cruz por nosotros y la salvación que nos da con su poderosa con su sacrificio indica que hay una espiritualidad y hay grados de espiritualidad hay un grado más profundo de mayor sentimiento un grado tal vez de mayor meditación en otras personas de una estabilidad de ánimo hay muchas formas de expresión de la presencia de Dios que desde el punto de vista pastoral se puede analizar se puede ayudar para canalizar bien toda esta espiritualidad pero yo parto del hecho de que Dios acompaña a la criatura y que Dios está cerca de nosotros el más cerca de nosotros más profundamente es Dios porque está dentro de nosotros a veces un padre dice bueno yo amo a mi hijo estoy al lado de mi hijo estoy con él y le ayudo y estoy siempre pendiente de todo y hay una cercanía del padre al hijo de la madre al hijo o de los esposos entre sí pero la cercanía de Dios es más profunda es más total porque es dentro de nosotros entonces lo que significa este caso que acabamos de escuchar es una cercanía de Dios y tal vez una sensibilidad de esta persona que le responde a Dios y que experimenta esa cercanía de Dios y esa paz que Dios le debe dar por la vida y por la existencia y por todo lo que es la misión del hombre y de la mujer en la tierra que es dar amor y dar testimonio de lo que Dios hace en cada uno de nosotros Monseñor dice el señor José Gabriel Muñoz López que él sufrió una trombosis en ese momento y que quedó muy torcido y todo y que después de unas horas tal vez una hora logró recuperarse ¿está normal? Sí que son situaciones que pueden darse usted sabe que hay muchas formas médicas de explicar las cosas una isquemia cerebral se puede dar en un momento dado y después normalizarse después se reencuentra otra vez el cerebro o lo que haya sucedido con el curso normal de la sangre y se puede estabilizar hay milagros que los médicos también dicen aquí no hay una explicación médica o científica sino hay una intervención especial siempre uno escucha en labios de algunos médicos esa posibilidad por ejemplo cuando alguna persona se lleva al hospital bueno hay que hacer esto pero también ustedes deben orar y deben pedirle a mi Dios a ver que puedan transformarse las personas hubo un caso donde yo llevé un sacerdote de garzón a Neiva que tenía pues le había dado como algo cerebral y al llegar al hospital departamental de Neiva después de unas horas allá dentro del quirófano o lo que fuera en el momento en que lo examinaron mejor los médicos nos llamaron y dijeron no el padre se está recuperando el padre está rectificando otra vez como es el curso de la sangre y todo lo demás creemos que es un milagro que es una acción distinta a la acción médica y yo creo yo creo en la intervención de Dios en muchas circunstancias porque Dios es poderoso también creo y respeto a los médicos y a las intervenciones que hagan ellos pero hay un reconocimiento de un ámbito que es como superior a la parte médica que es el ámbito espiritual en donde Dios puede actuar señor obispo de la diócesis de Pereira Monseñor Rigoberto Corredor que bueno haberlo tenido una vez más acá en el informativo del eje cafetero usted sabe el aprecio el respeto la admiración que le he profesado durante tantos años atrás la bendición suya como obispo de la diócesis de Pereira para toda nuestra audiencia muy bien doctor Germán a ustedes y a todos que colaboran allí y al enfermo la persona esta que da su testimonio de la acción de Dios a todos los oyentes de que buena les doy mi bendición en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y les digo que la iglesia a pesar de tantas dificultades que tenemos es una iglesia que quiere servir la mayoría de sus miembros queremos prestar un servicio a la sociedad y acompañar a todo mundo en todas circunstancias sobre todo ahora en el tipo de crisis que tenemos a nivel nacional e internacional y lo que ha quedado después de la pandemia también un acompañamiento grande de la iglesia en momentos difíciles que Dios los bendiga y que Dios les dé muchos éxitos y alegrías en este mundo Monseñor de parte del doctor Germán Aguirre Muñor de parte mía Álvaro López Echeverry de parte de todo el equipo del informativo del Eje Cafetero pues muchas felicidades en los 70 años de la diócesis de Pereira y los 50 años de su sacerdocio también muchas gracias a ustedes que Dios los bendiga muy amables ya tenemos las 7 de la mañana